Una nueva semana en la tónica de reuniones políticas y recepción de delegaciones extranjeras protagonizó la residencia del Senado tanto en Santiago como en Valparaíso. En el plano exterior, una comitiva de europarlamentarios y el jefe diplomático australiano marcaron la pauta, citas valoradas en su mérito por el titular de la corporación. Bueno, esto forma parte de, en general, los esfuerzos que estamos haciendo con el objeto de profundizar lo que se conoce como la diplomacia parlamentaria, intercambiando puntos de vista con quienes son representantes de gobiernos extranjeros en nuestro país y que son además representantes de países amigos, con los cuales Chile no solo tiene relaciones comerciales, sino que también relaciones de amistad, incluso en algunos casos pactos de integración política, promoviendo valores tan importantes como es el respeto a la democracia y los derechos humanos. En este contexto hemos tenido esta reunión de trabajo en que hemos conversado respecto a los desafíos que tenemos para el futuro y hemos reafirmado la voluntad de integración, la voluntad de trabajo conjunto entre nuestros países y nuestros estados. En cuanto a los diálogos constituyentes que vienen sosteniendo los representantes del poder legislativo con diferentes entidades sociales e institucionales, fue el turno de la Asociación Chilena de Municipalidades que con una veintena de representantes llegó nuevamente hasta el ex congreso para reiterar su ánimo de colaboración y prioridades a considerar en el marco de un segundo proceso de discusión para una nueva constitución. Nosotros en nuestras gestiones y que la ciudadanía nos transmite para resolver los problemas que hoy día tiene la ciudadanía en tantos temas que nos están aquejando, muchos de ellos tienen que ver con cambios estructurales con los cuales tenemos que desarrollar e impulsar para vencer brechas de inequidad, mayor descentralización y otros temas relevantes que obviamente tiene que abordar esta nueva constitución. Los municipios son un agente o un actor clave para promover la participación democrática en el proceso constituyente. En dos sentidos, en primer lugar, por su proximidad territorial, por su inserción en los territorios, poder escuchar de mejor forma lo que los ciudadanos demandan. Y en segundo lugar, una vez que se elabore el texto de la nueva constitución, para poder ser canales de difusión e información que permitan enfrentar las fake news y que contribuyan a que las ciudadanas y ciudadanos concurran a las urnas a votar de manera informada. Nosotros valoramos tremendamente esa declaración de voluntad, ese consenso y ese empuje que están poniendo los alcaldes y alcaldesas una vez más para iniciar esta segunda oportunidad que nos vamos a dar como chilenos y chilenas. Y que queremos hacer bien. Más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación, senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.